Esto pasa en la tribu. Muchas gracias, saludos a Jorge, un amigo de todas las asambleas que deben estar escuchando también para poder compartir este rato con nosotros, Rally y siempre la bienvenida a la tribu que sabés que es tu casa. Y se metía en ruedas como jugando, un pañalito en el aire y una esperanza como jugando. Corazoncito ardiendo, como una brasa, Corazoncito ardiendo, como una brasa. Corazoncito ardiendo, como una brasa, Corazoncito ardiendo, como una brasa, Corazoncito ardiendo, mi niña, niña, chulita. Perfecto. Con nosotros compartiendo la mañana y este cierre de la Marenconche.